Hoy no se puede en el minuto ¿Dónde está ese positivismo? ¡Esto! Dice que no vas a dejar para nunca más Te encuentras con tu cariño Así te sabes quién es Hoy te marchas, tú me dejás No te vayas, no me dejás Hoy te marchas, tú me dejás No te vayas, no me dejás Sin ti Tú eres tan distinto Es como Nosotros vas aquí Amor, amor, yo sobro por ti Amor, amor, regresa ya Amor, amor, me vuelvo loca 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 Amor, amor, regresa ya Me vuelvo loca Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer Ay, no Porque amores como el tuyo No vale la pena ser Porque amores como el tuyo No vale la pena ser Por lo que más me 입ca Ay, no Ay, no Espero O no ¡Suscríbete! 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 ¡Helo de la reina! ¡Vos a vos a vos a vos, no es de tu corazón! ¡Vos a ti, pas a mi! ¡Bien de casa! ¡No te viva! ¡Vas a nosotros igual que un chico así! ¡No, no! ¡A mi año nos repare! ¡Eso! ¡Eso! ¡Data y te queremos perder! ¡No es lo que le da! No hay nada más difícil Que vivir sin ti Gracias Sufrir por el descanso De verte llegar Que te ponte El frío en mi cuerpo Te lenta por ti Y no diré dónde estás Si no hubiera sido Sería tan feliz Ella cumplió Pero no me lo pasas Y yo desperté Queriendo solarte Gracias El amor Nada nos dirá Nada más llena Que no te ponte Que no te ponte Y no te ponte Yo también Quiero hablar No te ponte No te ponte No te ponte Lo que es Quiero ser Mucho ¡Suscríbete al canal!